Pastelarán de un año ochenta y seis Los maridos pasó una cara de bebé mientras escoltan rosetas del maíz No dices al lado qué pasa por ahí porque mañana mi aspecto de aquí Estas vendidas que yo prepararé me llevarán por aquí Estas vendidas que yo prepararé me llevarán por un año ochenta y seis Estas vendidas que yo prepararé me llevarán por un año ochenta y seis Estas vendidas que yo prepararé me llevarán ¡Que se llevarán los centros felices!